¿Qué pasa, sepales? Estamos en Lion King, en el capítulo 13 de God of War, donde lo dejamos anteriormente. Y nada, sigamos. Por lo visto, en el anterior capítulo, derrotamos a una Valkyrie, ¿vale? Que nos costó una puta vida, pero le dieron a Dreyus. Vale, ok, tenemos que conseguir como una piedra, ¿no? Freyjan acaba de decir que salgamos. Y nosotros salimos. Bueno, antes de nada, creo que quería decir lo que... ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. ¿Cómo deseas? Vale. Pues... Ok, está aquí. Ahora mismo no tenemos a Dreyus como ayuda, pero bueno, de inmediato. Bueno, que barca, ¿no? Más distinto, ¿no? A la nuestra. ¡Dia! ¡No me jodas! Buah, chaval, se va a liar. Se va a liar. Ah, que por cierto, hace poco ha salido el God of War Ragnarok. ¿Vale? Así que este no lo vamos a pasar. Pero es que después vais a tener en el canal God of War Ragnarok. Mira el Cierro, tío. Al principio me ha dado un Cierro. Me estamos enseñando a cazar a Dreyus. El huevo. Vaya que yo creo que la siguiente... Yo creo que Kratos tiene que morir en algún momento. Y su sucesor va a ser nuestro compañero Dreyus. ¡Hostia! ¿Ya estamos en la tierra de los muertos? Joder, macho, ¿cómo se ve, tío? No puede. Madre mía, macho, qué guapo, tío. Ahora sí. Pero eso no me lo esperaba, la verdad. Vamos, a mí me ha parecido hasta de frente, vamos. Corro poco. Uy, esto es sangre. Vale, por lo visto nos tuvo que decir... Freya. Que teníamos que adentrarnos en el mundo de los muertos. O... Tendemos que adentrarnos, ¿qué vamos a hacer, no? Mal rollo va este, tío. He visto a alguien allí, ¿no? Quiero yo, ¿o no? O no. Vale. Ok. Está aquí. Ok. Vale, vale. Estamos patecando una milla, chavales, ¿vale? Porque... Hace tiempo que... Que no le metemos caña, ¿eh? He que usar algo. No, que hija perra. Vuelta. Vuelta. A ver. Porque es rápido, ¿eh? Ah, claro, que aquí el hacha no hace efecto, tío. Vale, buena. Vale. Mira. Ah, claro, claro, yo me tengo un move de leche. Eh, que también está uno. Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé. No le quería dar este, ¿vale? Toma. Venga. Eso para que... Me detrabe. Buena, que buena. Que buena cara tu hijo. Cada vez vamos mejorando. Ah, que hay más. Ahora se le va bien. Claro. Aquí lo único malo es que... No le afecta el hacha. De verdad. Vale. Buena. Vale. Bien, perfecto. Quedan dos. Ah, no hemos dado tiempo. Vale, tenemos que entrar por ahí. Si por casualidad... Por aquí hay un montaje, creo yo, ¿no? Vale, vale. Si por casualidad... Eh... Hubiera algo por aquí, tío. A ver. Mira. Aquí hay cositas. Vale. Pero por aquí no hay ningún cofre, ¿no? Vale. Pues... Creo que por aquí no hay... No hay nada más. Así que entremos a esta cabañilla que hay por aquí. A ver que nos encontramos. Ah, bueno, cabañilla no. Esta es nuestra casa. Creo que esta es nuestra casa, ¿vale? Claro, porque... Claro, porque... Era todo... En la última conversación con Freya... Dio... Que tenía que ir para casa. Yo siento mucho de verdad, pero es que lo dice yo de mil veces. Es que lo voy a seguir diciendo. Madre mía, ¿cómo se ve? Ac covers... ¿Qué? Suena-no. Si. Suena-no. 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 Hostia Esas son las hachas Con las cadenas O me he equivoquito Si, si, son las hachas con las cadenas, tío Vamos Claro, ese es pasado Puedes esconderte eternamente, espartano Puedes poner toda la distancia Que se te antoje entre la verdad y tú Eso no cambiará nada Puedes fingir ser todo lo que no eres Maestro Marido Padre Pero hay una verdad inevitable De la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo Un monstruo Ahí está Ahí está Lo sé Pero ahora ya no soy tu monstruo ¿Ya no soy tu monstruo? Ay, la mata Un barco me enseñó Que que hace Lo va a probar Ahora sí Ahora sí se revienta Claro que sí Madre mía Chavales, lo siento Pero ya Me siento poderoso Con esto A ver, yo lo siento mucho Mierda 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 Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé yo Pero no No me asuste de esa manera ¿Vale? Bueno, es que va a empezar Se muerto ya ¿Coño? Avísame antes, hijo ¿Vale? ¿Vale? Entonces siempre tened cuidado Con vuestra espalda ¿Vale? Que nunca tengáis alguno Porque van saliendo Y poco poco Se los van poniendo En la espalda Y va a atacar En la espalda Que esto Me hace un poquito De puga ¿Vale? ¿Vale? Menos mal que no avisa El cabezón este ¿Vale? ¿Muertos? ¿Vale? ¿Vale? Teníamos que volver a casa Para coger Las hachas Tío, qué guapo, tío Os lo juro De verdad que Esto me ha encantado Esto significa Porque ahora viene Lo serio Y lo bueno ¿Qué más? Me tengo que enfrentar A un gole, tío Blanco que vimos, ¿eh? Vale, trofeo ganado Hola, viejas amigas Eh, vale Vuelve a la sala Del viaje de Tyr ¿Vale? Así Para cambiar de hacha A ver Que la hacha también Muy buena, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Pero es que Ah, bueno ¿Y cómo cambio? Ah, claro Pues ya conseguimos Las cadenas, chavales Guau Ahora sí Es que las cadenas No veo cómo son, tío Es que son increíbles Vale, ¿podemos entrar En otra casa, no? Ah, no, no podemos Vamos para la puerta Luz de Alphine ¿Hace posible esto? Eh Tenemos que ir Aquí Claro, porque tenemos que ir a A cámara corta de 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 Tyr, coño Esto tanto en nombre ya Que me lío Cállate No tengo igual Guardando confidencias Bueno, ya sabes Dónde estoy Y por cierto Ya he adivinado Que eres griego Atenea Eso Te delató Literal Si voy por aquí ¿Qué pasa? ¿O si voy por el camino? Ay, coño Que susto me ha dado ¿Vale? Buenas tardes, Brock ¿Qué? ¿Eh? ¿Apestas a magia extranjera? ¿Por los bajos de la abuela? ¿Qué son esas? Pues Nunca he visto nada igual Serán herencia familiar No Y nunca lo serán Hijo Mi hermano y yo Creamos mi Olnir Para el gran idiota Sé lo que es la calidad Y estas Son muy especiales Eh, ¿y tu cerullito? Está enfermo No ¿Qué ha pasado? ¿Aesir? No La culpa es mía Y es mi responsabilidad Arreglarlo Acaba de matar a Thor A un hijo de Thor Vaya No quiero decirle nada Todos debemos asumir Responsabilidades a veces ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas Si quieres puedo seguiros No Tu trabajo aquí Es suficiente Está bien ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos ¿A Helheim? Si Mierda Esto es serio Te estaré vigilando Eh, bro Puede mejorar la espada del caos Para fortalecerla Ok Llamas del caos Vale, ahora mismo no podemos No tenemos nada de De esto, pero Pero bueno Eh, protector de hombro El único Eh, nano Eh Ahora mismo es lo que teníamos Puesto de mejor ¿No? Porque no afecta a todo Para ser más bajo Eh, armadura Armadura de muñeca También de enano Perfecto Una defensa de más De Vitalidad Pansera Pansera de Cinturón de guerra El único Enano También Vale, perfecto Ok Podría mejorar Este El cinturón de guerra El cinturón de guerra Podría mejorar Tío O mejor La madura ¿No? A ver Pongo del hacha Y tener Manga Es Encantamientos Encantamientos Que aumenta La vitalidad En seis Poder Único Vale Vale Yo creo que con esto Piedra de resolución Eh, uh Piedra de resolución De Berksberg Eh, piedra mágica Que resucita a Kratos Con la ira Completa Y una pequeña Eh, son diez mil Locos Para que a Tereo Lo resucite Y bueno Vale, vale Sí, pero para que a Tereo Lo resucite Vale Pues eso lo compramos Por si acaso Pero es que a mi modo a Tereo No está Esa es la pregunta Eh, pues ya está Te deseo Un porgy Vale Y... Hombre, me gustaría mejorar Eh... Protector de hombro único Mejorado Vale Y después Eh... Armadura de pecho Y este Vale Perfecto Ah, bueno Y no se puede mejorar Mal Mejorado al máximo Vale Ok Y este también lo mejoramos Con esto Ya está Eh... Gracias Por todo Vale Vayamos Al árbol del mundo Y dirijámonos A la ciudad De los No muertos Ahora que Freya Te ha dado la runa Para viajar a Helheim Estará desbloqueada En la mesa No me digas Cabezón No lo sabías Bueno, hay unos cuantos En verdad, eh Que tú dices Hostia El Omega De God of War Vale El reino no disponible O día Impedido el acceso A este reino No funcionará la runa Del viaje Vale Es que te sale Asker Te sale Pecha de cosas Tío A ver, yo tú Cae Pero están Todos O sea Todos están En la vida Y no se puede ir A ninguno Reino disponible Helheim Pues viajamos al reino Concedido Lo estamos logrando ¿Tú sabes dónde lo metemos ahora? ¿No, cabezón? En el mundo de los muertos Me debe seguir durando Qué guapo, tío Cómo se ve el arco, tío En el mundo Te lo juro, eh Buah, chapal Vale Antes de nada Helheim El viaje ¿El viaje de qué, chaval? ¿El viaje de qué, chaval? Yo que susto Mata Mamón Mamón Aprovecho este momento Para decirte Que lo que vas a hacer Es de locos Y el tiempo Bien Aguantaría este frío Así que espero Que las espadas funcionen Helheim Hostia Esto es frío Como Madre mía Es como ha dicho El comezo Grato está loco Ah, que no puede Ni correr del frío Ah, vale Es el puente del que habló Freya No Seguimos en el puente de viaje Entre los reinos Tenemos que ir al puente De los condenados Los muertos lo usan Para cruzar a su hogar definitivo La ciudad de Helheim Buscamos al guardián Encargado de la admisión Sigue por ese puente Nos llevará hasta él ¿Sabes? ¿Sabes? Esperaba no tener que volver A ver este lugar ¿Qué? ¿Y yo? ¿O qué? Coño, no me lo esperaba, tío Guau, chaval Guau, chaval Se está copiando la goza Más que nunca Vale ¿Vale? Y todo porque quiere coger, tío Creo que no Ahora sí Vale, cositas por aquí Más cositas Más cositas Y chavales, lo típico Rompejarro, ¿vale? Que os da siempre Platica por eso, ¿vale? Que aunque de poca Pero al fin y al cabo Hay quien lo ve Mira Aquí hay más jarrones Ah, y nos da platica, ¿vale? Conta más O sea, mío Más cositas Y Vale Pero te voy a esperar un momentito Porque vamos a abrir esto Y es más Tenemos que bajar la escalera, ¿vale? Carga instantánea Ataque rúmico y ligero Ataque rápido Descendente de golpear al enemigo Con un escudo Llameante Hostia Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Equipar Qué guapo, tío Espada del caos Eh Ah, que también se pueden lanzar Y lanzar todo de mierda, ¿vale? Vale Cuarto Qué guapo, tío Qué buena Vale, vale, vale Bien ¿Para dónde irá, tío? Vale Vale Vale, vale Qué pasa Esto no es porque No te sale Tiene que ser con esto, tío Buah No se puede, tío Vale ¿Dónde está el guardia? Mira ¿Qué? Que no llega ¿Cómo? Ahora sí Le eche Vale, aquí El hacha no hace nada Por aquí Conquitas Ok Vale Esto por aquí Oh, gente Oh, gente Gente Uh Oh, qué buena fiesta Madre mía ¿Qué hay ahí, Juanca? Madre mía Venga Tranquilito Eh, tío Madre mía Cómo se nos va Esto va mal Aquí solo debería haber muertos recientes Hay demasiados La puerta debe de estar cerrada Y si lo está, será cierto El infierno está lleno Sin las Valkirias para seleccionarnos Hel está sobrepasado Joder Bueno, la Valkiria nos enfrentamos a una Y esto no se puede, tío Tiene que ser Pero cómo lo hacemos, tío Imposible, ¿vale? Lo de muertos que hay, ¿vale? Vale Vale, estamos llegando a la puerta Ahora mismo, sinceramente No sé para qué sirviera esto, tío No me jodas Está cerrado, tío Vale Pues... Tenemos que entrar por dentro a seguro, ¿no? Como siempre No Aquí hay como Símbolos, tío No se va ¿Por qué? Vale Mira Ahí ya Empieza con el escudo y todo ¿Aquí? ¿Aquí? No joda Vale Vale Oh, mira Vale Oye, macho No lo había visto ¿Cómo lo hago, tío? Con el escudo ¿Cómo lo hago, tío? Vale Buah Es difícil, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Lo de pie el fallo Ahora sí Ahora sí Uf Qué buena ¿Vale? Vale Rápido El tiempo no se mueve igual en todos los reinos Y menos si atañe al mundo de los espíritus Como la luz de Alfheim Más bien al revés El tiempo en el lago de las almas pasa más rápido que en Alfheim Pero Hel es mucho más lento que Midgard Lo siento, es un lío Si así volvemos antes con mi hijo Me parece bien Ah, aprendes rápido No hay un cofre, loco Hombre, de Muertos vivientes Vale Vale Ahora sí Pues platico por aquí A ver Lo que sí hay que explorar mucho ¿Vale? Adiós Adiós ¿Esto qué es? Buah, esta va, esta va ¿Vale? ¿Vale? tengo que buscar cuidado a la derecha vale ya está acabado que buena el Valhalla está dentro de Hel oh no no el Valhalla forma parte de Asgard solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso Hel es para los que mueren sin honor criminales y los muertos por enfermedad accidente edad es deshonroso morir de viejo bueno nunca es tarde para ir al combate vale pues ya os digo ahora mismo eso no creo que pase nada digo yo no o sea creo que tenemos que ir por ahí no pero antes de ir por ahí quería mirar a ver qué cosita ahí porque se ha roto yo lo pon la cara vale ahora que donde estábamos antes por cierto mira esto vale pues estaba loco ya os digo estaba loco por tener la las cadenas tío porque eso es lo típico de Kratos a lo que se va a hacer una locura es matar al guardián del puente sacará a los muertos de Midgar no creo aunque supongo que tampoco empeorará las cosas los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim pero quién está tan loco como para entrar ahí un poco Kratos tío ahora tenemos que enfrentar a un guardián a ver cómo es guardián espero que la cadena sirva bueno la verdad que la cadena para mí ahora mismo eh esto es para que Atreus lo rompa literal como suena vale que va ay no puedo tío esto es para para que venga yo después no puede ser verdad que no Atreus vale pues tenemos que recordar que hay un trofeón chaval y tenemos que volver un trofeón un cofre que diga hace dos o tres días salió el God of War Ragnarok que sigue la historia de este juego que yo por cierto no he visto nada no he visto nada porque me lo quiero pasar y lo quiero subir a este canal con vosotros y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos ¿qué es eso que lleva? ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica el poder de Helheim mismo pero lo que quieres es su corazón quítaselo y nos iremos ¿cómo? monta jaleo sabes hacerlo ¿verdad? ¿qué qué? ¿qué? ¿eso es el guardián? no me jodas no me jodas ¿pero eso es un guardián? ¿o eso? madre mía pues va a ser chungo va a ser chungo vale pues vayamos a ellos a no equipar fichos derecha al guardián del puente vale hola buenas tardes me llamo Rodrigo venía aquí a quitarte una cosita porque no lo veo muy contento la verdad va a chavar ¿eso qué es? vale ¿cómo? ¿cómo? sí ahora me toca a mí ya me he liado qué buena ya me has dicho no sé qué buena qué buena tío va 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 uff 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 vale qué buena qué buena venga ataca 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 uff no va a decir el milagro ¿vale? ah caísima uff ay qué medio tío a ver nos curó un poquito vale 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 aguantemos aguantemos un poquito no ver el guardián el guardián de las andas perdidas ataca no vale 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 ahora lo atacamos ahora sí dale 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 grato no pero es que se esconde tío si tío la que sigue vale ahora y se va y se va tío anda y me invoca más más muertos perfecto es buena vale toma toma uff vale venga hambre venga va uff vale está casi muerto ya va menos de la mitad pero vaya escúchame que que le quita poco de daño no es que vale mi herramienta ya está ardiendo ya está quemado claro claro ¿dónde estás? bueno y lo del fondo no sé lo que es tío eso de ahí vale 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 tengo una ciudad esa para curarme ¿vale? claro 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 uff ¿dónde vas? ¿te crees? ¿de mi boda? venga venga que esto se pone más complicado bien ¿vale? ¿vale? uff mira macho esto la bola esta es como como si también te hacen daño vaya guau chaval venga vale queda poco vamos 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 uff ah no no vale esas son como las almas vale mierda uff venga ah claro no tío ¿dónde está? ¿otra vez? vamos a romper esa esa rona vale claro a ver ahí está no lo siento pero madre mía sin ojo ya no hay guardia el corazón hermano tendrás que ensuciarte las manos vale vale le va a sacar el corazón r1 hostia otra vez r1 joder macho no no ve crato vale con todas las manchas de sangre tú es increíble como se ve vale tengo el corazón no necesito nada más es todo pero mejor no te demores eh y no me demores hostia sé quién es Zeus Zeus no me jodas mi padre tu padre era Zeus eso lo explica todo qué lugar es ese no vayas nunca allí ¿entendido? nunca o por qué como llegó aquí es imposible tan solo es una ilusión es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado debemos concentrarnos en regresar con tu hijo vale voy a darme un segundo porque voy a abrir este cofre bueno por allí no podemos ir pero vaya tío me da mala espina eso qué coño es tío tengo ni idea tío vale esa cerradura necesita viento de gel para abrirse ok pues chavales hasta aquí sí que sí lo vamos a dejar vale espero que os haya gustado dale me gusta suscribirse y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!